El hombre de 73 años está detenido desde los últimos días del año pasado y se está por definir si accede finalmente o no al beneficio de la prisión domiciliaria. Está acusado presuntamente de haber atacado a las víctimas cuando eran menores de edad. La investigación, vamos a recordar que trascendió en los últimos días para la detención de este hombre. La identidad se reserva, la identidad del detenido, para resguardar la identidad de las víctimas. Pero se originó toda la situación a fines de agosto pasado, cuando una mujer de 23 años fue e hizo la denuncia. La víctima hizo la primera presentación de manera virtual a través del sitio web del Ministerio Público y dos días después la citaron a la sede judicial donde la mujer ratificó su relato. Explicó que entre sus 8 y 14 años de edad, es decir, entre los años 2008 y 2014, sufrió reiterados abusos sexuales por parte de su padre biológico cuando se encontraban en el domicilio que está ubicado en inmediaciones del Colegio Murialdo en Villanueva. La mujer se refirió a que el hombre la tocaba en sus partes íntimas, incluso recordó haber sido atacada en una ocasión en que se encontraba acostada porque estaba cursando una enfermedad. Después de esta novedad, dos hijas de la pareja del sospechoso, que actualmente tienen entre... Tienen, perdón, 32 y 27 años, relataron que también fueron víctimas de hechos similares. Tres mujeres han denunciado a este presunto chacal por abuso sexual. La investigación se está llevando adelante. Y, por supuesto, nosotros vamos a mantenernos en línea con esto para poder contarles las novedades.